¡Hey! ¿Qué más mi gente? Dios me los bendiga a todos. ¿Se acuerdan que ayer yo hice un video denunciando una guaya de alta tensión de electricidad que se había reventado acá en el barrio de la Metropolitana Soledad? Bueno, ya la empresa Aire después de ese video se dignó a reparar esta guaya como lo ven y ya anoche llegaron, la repararon. Gracias al video que yo hice y gracias a ustedes, a todas esas personas que compartieron el video, a todas esas personas que reaccionaron a él, que hicieron tráfico de ese video. Quiero agradecerle a todas las personas que han estado ahí con mi denuncia, apoyándome en todo este activismo que estoy emprendiendo y tratando de combatir la ineficiencia de las empresas públicas de acá del municipio de Soledad. Vuelvo y les repito de antemano gracias, gracias a todas esas personas que compartieron el video y que estuvieron ahí presentes. Y bueno, a Aire no se le agradece nada porque ese es el deber de ellos, para eso se les paga con nuestras facturas, con nuestros impuestos, se les paga el trabajo que ellos hacen, entonces nada de agradecimientos a ellos, solamente que hagan su trabajo y en el momento oportuno. Porque la verdad, no debe ser de que uno esté denunciando, de que uno esté grabando videos y publicando en las redes, ese no es el deber de ser. El deber de ser es que cuando la comunidad le haga el llamado a esas empresas públicas, esas empresas públicas lleguen al sitio y atiendan a la comunidad. Ese es el deber de ser. Porque es que la empresa Aire, el día que tú no le pagas a tiempo la factura, empieza la llamadera y te cortan la energía. Entonces así como ellos son eficientes para corretear al usuario y para cortarle los servicios de energía, así también deben tener eficiencia para acudir al llamado y hacer las reparaciones necesarias que solicita la comunidad. Entonces gracias a todas las personas nuevamente y Dios me los bendiga a todos. Estamos en pie de lucha y no vamos a desfallecer en esta lucha. Emprendimos un camino de combatir la corrupción, de combatir la ineficiencia. Estamos en pie de lucha y vamos a seguir con esta lucha hasta el final. Hasta donde Dios y el pueblo soledeño, hasta donde me digan basta ya. Dios me los bendiga a todos.